Muy buenas tardes a todas y a todos. Con fundamento en el artículo catorce de reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Electoral de Michoacán y toda vez que por cuestiones de carácter institucional el maestro Ignacio Hurtado Gómez presidente del instituto no le será posible asistir a esta sesión una servidora María de Lourdes Becerra Pérez secretaria ejecutiva de este instituto un gire en representación del presidente dicho lo anterior les doy la bienvenida a esta sesión de comité de adquisiciones relativa a la junta de aclaraciones para la invitación restringida y en CA IR cero dos diagonal dos mil veintidós para la adquisición de mobiliario y oficina convocada para este lunes dieciséis de enero del año dos mil veintitrés a las catorce treinta horas agradeciendo de antemano la asistencia a quienes nos siguen a través de las redes sociales y para estar en condiciones de instalar la presente sesión le pido a la secretaría del comité se sirva a realizar el pase de lista correspondiente y la verificación del coro por favor director muchas gracias presidenta conforme a su indicación eh presidenta del comité licenciada María de Lourdes Becerra Pérez presente vocal del comité licenciado Juan Pedro Gómez Arriola presente muchas gracias vocal del comité Juan José Moreno Cisneros presente buena tarde buenas tardes eh vocal del comité licenciada Erandy Reyes Pérez Casado presente buena tarde a todas y a todos gracias directora eh técnico de finanzas contador público Jorge Jesús Sánchez Luis Sánchez presente buena tarde buenas tardes contador contamos también con la presencia de el titular del órgano de interno de control la doctora Rosario Flores Muñoz presente buenas tardes bienvenida contralora eh secretario técnico contador público Juan Carlos Mena Flores presente gracias contador y como secretaria del comité una servidora presidenta le informo que conforme a los artículos veintinueve y treinta del reglamento para el funcionamiento de las comisiones y de los comités del Instituto Electoral de Michoacán existe coro legal para sesionar por lo tanto las decisiones y acuerdos que se tomen en esta sesión sesión serán consideradas como valios muchas gracias secretaria existiendo el coro legal se declara instalada la sesión le solicito nueva cuenta la secretaría del comité se sirva llevar a cabo la lectura del orden del día que se somete a consideración de los integrantes de este con adelante secretario con gusto presidenta tenemos el orden del día sesión de la junta de aclaraciones para la invitación restringida y en guión cea guión y r guión cero dos diagonal veinte veintidós del comité de adquisiciones lunes dieciséis de enero de dos mil veintitrés primer punto pase de lista y comprobación del coro legal segundo punto lectura de las preguntas y respuestas referentes a la invitación restringida y en guión cea guión y r guión cero dos diagonal veinte veintidós relativa a la adquisición de artículos de mobiliario de oficina para el instituto electoral de michoacán es cuanto presidenta muchas gracias secretaria está a su consideración la propuesta del día y si no existe manifestación alguna le pediría a la secretaria tome la votación corresponde con gusto presidenta integrantes del comité si están de acuerdo con el orden del día sírvanse a manifestarlo en votación es aprobada por unanimidad de votos presidenta gracias gracias secretaria pasamos al segundo punto del orden del día relativo a la lectura de las preguntas y le pediría a secretaria nos informe cuáles son las empresas que enviaron sus preguntas y el plazo para hacer las letras con gusto presidenta el plazo para realizar preguntas inició el treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós fecha en que fueron enviadas las invitaciones y concluyó el viernes trece de enero a las veintitrés cincuenta y nueve horas para esto le informo tanto a usted como a los integrantes de este comité que al cierre del plazo no se recibió ninguna pregunta gracias secretaria y bueno este en virtud de que no fue recibida pregunta alguna preguntaré si es que tienen alguna algún comentario alguna intervención por parte de los integrantes de este comité no bueno y si no es así estaríamos dando por concluida esta sesión de junta de aclaraciones por lo que no te da más que darles las gracias por estar aquí con nosotros y estar al pendiente de cómo han transcurrido cada una de las etapas de las visitaciones que tenemos entrando muchas gracias a todas y a todos muy buenas tardes buenas tardes a todos gracias 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 Gracias.